Vamos a hablar ahora de la prevención del cáncer de mama, nos está visitando gente de ALSEC, nos acompaña la secretaria de ALSEC, Maurice Farré, y el doctor Hugo Vittar García, mastólogo y ginecólogo. ¿Cómo les va? Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué dicen? Te ayudo en algo, es la presidenta de ALSEC. Y yo dije secretaria. Era la secretaria. Me han apuntado a la presidenta. No, no, pero que tengo una semana de presidenta. Ah, bueno, flamante presidenta entonces. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ya me imagino que preparándose para este mes de, que ya ha comenzado, ¿no? El mes de la sensibilización y la concientización en la prevención. Cuéntenos un poquito. Bueno, la idea, te cuento un poquito como desde ALSEC, en todos los meses nosotros nos abocamos al trabajo de los distintos tipos de tumores y octubre pertenece al tumor de cáncer de mama. Entonces, bueno, trabajamos en la concientización durante todo el mes. Y lo vamos a coronar esto con una caminata el día 19 de octubre a las 10 de la mañana que sale desde ALSEC como para hacer visualizar a toda la población. El próximo sábado, sí. Es muy importante que haya una buena convocatoria. Estamos trabajando casi con todas las entidades que trabajan para el beneficio de la comunidad, como es la Cruz Roja, salud de la provincia, salud municipal, cámara de comercio. Bueno, perdón si me olvido de alguien, pero la verdad que es hermoso porque hemos hecho toda una agrupación de fuerza para hacer una buena visualización con el lema Si se ve, se cura. Claro. Porque estamos convencidos de eso. Bueno, el doctor ya va a poder hablar mejor de ese tema. Así que, bueno, estamos trabajando en eso en este mes de octubre. Bueno, doctor, ¿cómo está la incidencia de esta enfermedad en las mujeres aquí en San Rafael? Es linda la pregunta porque hay como un mito que nosotros como estamos cerca de Sierra Pintada con todos esos depósitos de uranio y demás, es como si tuviéramos más casos de cáncer. Yo no puedo opinar sobre los demás porque no estoy preparado, pero lo que es cáncer ginecológico y mamario no estamos fuera de los otros lugares de la provincia ni de los otros lugares del país. Estamos en términos médicos. Con los mismos parámetros, digamos. Los mismos parámetros, sería un poquito más amplio, inclusive, como todo el hemisferio este del mundo. El hemisferio oriental tiene menos cáncer de mamá que nosotros, la India, la China, Japón, Nepal. Pero todo el occidente tiene lo mismo. ¿Y eso por qué? A ver, no se sabe. Y bueno, pero... Pareciera que es la contaminación, la alimentación, el sobrepeso, la adicción al tabaco, a las comidas grasas, el aumento de grasas en sangre, al alcohol. O sea que yo siempre aclaro que si todas las mujeres vivieran 80 años, una cada ocho va a tener un cáncer de mama en el transcurso de su vida. Que es una cifra no despreciable, ¿no? Seguro. O sea, todos los casos de cánceres que tenemos en San Rafael, Alvear y Malargüe, aproximadamente entre el 32 y el 34% de todos esos cánceres son cánceres de mama. Bueno, hoy lo que viene creciendo, digamos, son las tareas de acción y prevención y me parece que esto viene influyendo positivamente, ¿no? O sea, ¿esto cómo se refleja en la estadística? Sí, se ve mucho. Te hago una aclaración, le hago una aclaración a la gente. Hay cuatro tipos de prevenciones, pero en ese caso nos interesa una, que es la prevención primaria, o sea, detectar el cáncer antes que aparezca. En la mama eso no existe. Sí existe en el cáncer de colon, sí existe en el cáncer de cuello uterino, con la famosa corposcopía del Papa Nicolau. En la mama lo que existe es la prevención secundaria, o sea, diagnosticarlo lo más precoz posible para invadir lo menos posible a la paciente y con mejores resultados a largo tiempo. O sea, prevención secundaria. Bueno, ¿cómo, a ver, en estas charlas de concientización, de prevención que brinda ALSEC, ¿cómo trabajan ustedes para llegar, digamos, con el mensaje de la importancia que tiene esto, digamos, para prevenirlo? Bueno, te doy un ejemplo. Por ejemplo, en el mes de septiembre estuvimos trabajando sobre el cáncer de cuello de útero. También un cáncer bastante silencioso, ¿no, doctor? Sí. Y entonces dijimos, bueno, sabemos que ese cáncer, uno de los elementos muy importantes, es la vacunación del HPV, entonces que se les está ya en la cartilla de vacunación y se les da a los chicos a partir, creo que de los 11 o 12 años. Sí, sí. Entonces, cuando decidimos hacer una charla y una concientización sobre eso, por ejemplo, convocamos a colegios. Entonces, tuvimos dos jornadas, en la mañana y en la tarde, con más de 100 personas, toda gente joven, que yo creo que es la gente que hoy es como una esponja, toma lo que se les cuenta, se informan, ellos son buenos transmisores de lo que escuchan. Así que, bueno, tratamos de, según el tipo de cáncer, cómo vamos a trabajar en la visualización en la población para poder llegar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la franja etaria más, digamos, proclive a la enfermedad y la franja etaria donde se tienen que acentuar todos los mecanismos de prevención, digamos? Siempre hablando de cáncer de mama, ¿no es cierto? Bueno, se habla que más o menos a los 20 años hay que hacer la primer consulta con el ginecólogo, si fuera posible con el mastólogo, para tener un estudio de base, enseñarle a esa adolescente, a 20 años adolescente, hacerse el autoexamen de mama. Nosotros en ALSEC siempre hacemos hincapié que el autoexamen tiene que ser enseñado por un médico o por un paramédico, porque si yo encuentro un folleto en algún lugar, a lo mejor no sé usarlo. Entonces, uno le explica hacérselo. A partir de los 40 años, la primera mamografía, otras escuelas dicen a partir de los 35 y ahora se ha sumado que si yo tengo una familiar en primer término, mamá, hermana, prima, tía o abuela, la primera mamografía es 10 años antes de lo que le apareció a ella su cáncer. Pero lo internacionalmente aceptado es una mamografía por año a partir de los 40 años. Bueno, todo eso se puede realizar, me imagino, aquí en San Rafael. Todo se puede realizar en San Rafael, no hay motivo económico ni social para no hacérselo. Porque inclusive en el hospital todo el hecho... Hace mucho, sí. ALSEC tiene, gracias a Dios, algunas conexiones con médicos especialistas en imágenes, que nos hacen las imágenes a precios muy accesibles, y si no el hospital gratis, y el hospital también hace mamografía gratis, por supuesto. Doctor, ¿cuáles son las características que tiene esta patología? ¿Cómo se presenta normalmente? ¿Cómo se detecta? ¿Y cómo hay que enfrentarla? Bien. Desgraciadamente todavía estamos detectando el cáncer de mamá cuando viene la paciente y nos dice, doctor, me encontré un bultito. Ah, claro. O doctor, tengo un hoyuelo en la mamá, o doctor, tengo secreción sanguinolenta por el pezón, o tengo escamitas en el pezón. El cáncer de mamá, al contrario de la mayoría de los cánceres, no es una enfermedad. Es una serie de enfermedades muy heterogéneas, en donde tiene muchas formas de presentación. Hay algunas anormalidades en la mamografía que no tienen síntomas, por lo más que se haga el autoexamen en la paciente, o se lo haga un médico o un paramédico, que solamente lo detecta la mamografía. ¿Y normalmente cómo se enfrenta, digamos, esos cuadros? ¿Cuáles son los tratamientos? Bueno, lo dije cuando empezamos, mientras más precoz sea el diagnóstico, menos agresivo es el tratamiento. Lo ideal es llegar en un estadio, en una etapa, para que me entiendan, en que tenemos la chance de hacer cirugía, porque el tratamiento del cáncer de mamá, vuelvo a repetir, es una enfermedad heterogénea, y generalmente tiene tres o cuatro patas para su tratamiento. Como en la mayoría de los cánceres, el primer tratamiento y el de elección, cuando es posible, es la cirugía. Gracias a Dios, nuestro grupo hizo la primera cirugía conservadora, o sea que conservó la mamá por primera vez, una paciente que se llamaba Emilia, allá por el año 83. Ya no se hace esas mutilaciones que los médicos que peinan canos, no peinamos nada porque tenemos muchos años, la hacíamos antes. Ahora, la mayoría de las veces se conserva la mamá. Al conservar la mamá, tenemos que esterilizar el resto de mamá que queda, que se hace con la radioterapia. Es lo que la gente más le llama la bomba de cobalto, eso ya es histórico. Sería la segunda pata. Y la tercera pata sería la quimioterapia, o hay tumores que no se le hace quimioterapia, y se le hace hormonoterapia. Eso sería el tratamiento en general. El problema es que cuando encontramos tumores muy grandes, o la relación entre el tumor y el tamaño de la mama está desproporcionada, tenemos que iniciar con quimioterapia. Que según los autores, algunos le llaman quimioterapia primero, o neoadjuvancia, y recién después el tratamiento quirúrgico. Bueno, ¿hoy qué porcentaje, digamos, de mortalidad tiene esto cuando es tomado a tiempo? ¿Es una enfermedad que se puede manejar? Sí, se puede manejar. ¿Con tratamientos? Mientras el cáncer no haya salido de la mama, el pronóstico es muy bueno. Bueno, y en ALSEC ustedes además le brindan un sostén psicológico a muchas mujeres que llegan con esta problemática, ¿no? Sí, bueno, yo siempre recalco que nuestra misión fundamentalmente es la prevención. Y tenemos un grupo de profesionales que a donores, o sea, todo el mundo trabaja a donores ahí en ALSEC. El doctor Vitar es el coordinador de los médicos que trabajan para nosotros. Y no sé, se me fue la idea de lo que habías preguntado. Ah, bueno, que teníamos un centro. Sí, entonces tratamos de decirle a toda la comunidad, a todas aquellas personas que no tienen obra social, que nosotros estamos para atenderlos, para recibirlos, para ayudarlos, inclusive en los estudios que indiquen los profesionales. Entonces, que lo económico, como dijo el doctor, no sea un tema, un impedimento para no hacerse atender. Está dado todo. Necesitamos que se difunda, que se sepa, que se conozca. Y a su vez, hay un centro que nosotros le llamamos CROM, que es Centro de Rehabilitación Operadas de Mama, que está atendido también por voluntarias, donde van las mujeres que han sido operadas de mama, que necesitan el, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. El renaje linfático. El renaje linfático. Y un momento de distensión. Toman mate, se ríen, cuentan sus cosas. Realmente no dejan de asistir, porque es un momento terapéutico, por decírtelo. Les hace muy bien y nos hace muy bien a todos. Bueno, muy bien. Yo quiero agradecerles la visita en nuestros estudios. Y, por supuesto, no sé si les queda algo más por agregar que quieran destacar, que consideren interesante. Recordar, en todo caso, las actividades para el próximo sábado 19. Sí, los esperamos a todos. El sábado a las 10 de la mañana es una horita nada más. Pero, bueno, la idea es poder llevar alguna prenda color rosa, poder visualizar, saber que si se ve, se puede curar. Nosotros somos muy optimistas con todo esto. Cuando la prevención, cuando está todo agarrado a tiempo, somos muy optimistas en cómo es el proceso. Exactamente. Entonces, bueno, los comercios nos están acompañando mucho. En este caso, por ejemplo, que justo al día siguiente es el Día de la Madre, bueno, los regalos, en vez de tener en su envoltorio un moño, van a tener un lacito rosa con algún mensaje, ¿no es cierto?, con algún pensamiento respecto a este tema. Así que, bueno, realmente es un trabajo muy lindo que estamos haciendo, esperemos tener una buena convocatoria y, bueno, los esperamos, como siempre. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes, muy amable. Nos vamos a una pausa, enseguida venimos. Información, música, compañía. Lo que estás buscando, lo encontrás en FM Voz. En FM Voz 94.